Y con una colorida movilización, pobladores del distrito de Chilca encabezados por su alcalde llegaron hasta el gobierno regional para agradecer a Vladimir Cerrón por la millonaria obra de pavimentación que se realizará en esta jurisdicción. Misma fiesta patronal, los vecinos del barrio de Pichuyacun del distrito de Chilca participaron de una movilización hasta llegar a la sede del gobierno regional Junín a fin de agradecer al presidente Vladimir Cerrón por la pavimentación de más de 20 cuadras en esta jurisdicción con una inversión de más de 3 millones de soles. Todo hubiese pasado como una iniciativa espontánea de no ser por la presencia del alcalde de Chilca y su equipo de imagen, quienes al igual que un mitin político dirigían la marcha. En nombre del barrio Pichupiaco, el barrio más antiguo del distrito de Chilca, mucho más antiguo que Puzo, mucho más antiguo que Auquimarca, el barrio Pichupiaco pues se hace presente para darles su saludo cordial a nuestro presidente regional. Ante este gesto, Vladimir Cerrón acompañado del vicepresidente regional Américo Mercado y algunos funcionarios del gobierno regional interrumpieron sus labores para recibir los regalos de los vecinos y del municipio de Chilca, además de bailar por unos minutos al compás de la orquesta. Definitivamente, como siempre, somos representativos, somos representantes de la colectividad, tenemos que sumarnos a la noble causa y sobre todo en los momentos gratos, en los momentos buenos y malos hay que estar igualmente con la población, lo más importante. El presidente regional mostró su alegría por este acto, según dijo sorpresivo, y recordó las buenas relaciones que mantiene con el alcalde chilquense Abraham Carrasco, quien anteriormente ya lo reconoció como hijo predirecto de Chilca. A partir de ello, el gobierno regional Junín asumió el compromiso de realizar importantes obras en este distrito. El puente comunero que tendrá la salida por Leóncio Prado hacia el 3 de diciembre está en pleno estudio de factibilidad y expediente, y el día 14 de diciembre se está colocando la primera piedra. Tras presenciar las muestras de los lazos de amistad y políticos que unen a estas autoridades, los vecinos se retiraron y prometieron organizar una fiesta pomposa cuando se inaugure la obra en el barrio de Pichuyacu.